¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Amigo, ahora que se cumple 65 años de la seguridad del Estado cubano, quiero hablar sobre eso, quiero hablar de una realidad, esta historia de terror, traiciones y olvido. Porque es una mezcla de todo. Y escuchando ayer al doctor Gustavo León, como Fidel Castro fue traicionando a amigos de él en esa Cuba republicana. Y también fue traicionando a Fidel, amigos de él, como a Uber Mato. Al hecho de no sacar la foto más nunca. Y vamos a ver dentro de los olvidados de fundadores del Ministerio del Interior de esa seguridad del Estado en Cuba y el papel de la seguridad. Y también voy a llamar la atención a los que están frente a la represión en el país. Y también enseñar algunos rostros de estos muchachos jóvenes represores del país que se ensañen con la oposición cubana. Es un odio visceral. Y vamos a explicar toda la metodología que usa psicológica que usa el Ministerio del Interior, la seguridad del Estado con los organismos represivos del país. Hoy vamos a analizar también esto. Pero fíjense, en este 65 aniversario de esta seguridad del Estado y los 65 del régimen cubano de Fidel Castro en el poder, el catrismo en el poder, me preocupa y nos debe de preocuparlo, preocuparle también a los amigos de algunos países. Los países, inclusive países que, el que menos usted se imagina, están tratando de emular a dictadores. El siglo XXI, después de este siglo XXI, que trajo el socialismo del siglo XXI, en esta revolución bolivariana de Castro Chávez, del Castro Chavismo, hemos visto una tendencia de los gobiernos a ser autoritarios y presidentes, hombres populistas, que una vez que llegan al poder, no quieren soltar el poder y dan las primeras señales de dictadores. Bueno, nosotros le avisamos a los venezolanos, no nos hicieron caso, y la gente siempre recuerda que el cubano decía, bueno, lo que pasa es que los Castro se salvan porque no hay frontera. Y sin embargo, lleva Venezuela 25 años con frontera, con cosas graves que está haciendo Venezuela en el área. Y yo no sé hasta dónde los Estados Unidos van a permitir esto. Se convierten en gobiernos que hacen bullying, gobiernos abusadores, una vez que tienen el poder, que llegan en ocasiones con la democracia, con las leyes existentes, y una vez plantados en el poder, quieren destruir las instituciones con las cuales llegaron al poder. Esta tendencia la estamos viendo en países que jamás en la vida lo hubiéramos nosotros pensado. Las señales fatales y grandes que hay. Yo quiero que ustedes vean lo que hizo al segundo hombre más rico de México, López Obrador. Y cuando le hace esto al segundo hombre más rico de México, es llamándole a quien la atención aquí, para los demás empresarios, o se alinean conmigo, o le voy con todo. Miren lo que hizo López Obrador al segundo hombre más rico de México. ¿Por qué? Dime tú qué queda para los demás comunes cristianos en México que no tengan el poder económico de este señor. Yo quiero que ustedes vean esto. Vamos a ver. El empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que la expropiación del campo de golf Tangolunga, en Santa Cruz, en Bahías de Huatulco, fue una venganza del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que toca el gobierno lo pudre, lo secan, lo matan, lo destruyen, lo queman, se lo roban, se les cae o lo corrompen. Escribió en su cuenta de ex, en donde también acusó que la irrupción por parte de elementos de la Guardia Nacional fue un berrinche de un grupito de rateros que les molesta que los cuestionen sobre cuánto dinero se están robando, ellos, familiares y amigos. Finalmente, el dueño de Grupo Salinas pidió a sus seguidores votar el próximo 2 de junio para decidir si quieren un México lleno de vida o uno seco y lleno de odio. Ahí está. El presidente Obrador le quitó el campo de golf, la concepción del campo de golf, por berrinche al segundo hombre más rico de México. Es una señal súper peligrosa, pero le mandó a la Guardia Nacional. Por eso es que López Obrador crea una Guardia Nacional casi paralela con efectivo al Ejército Nacional mexicano. ¿Por qué, Carlos? Porque es la Guardia Petoriana. Es el escudo, lo mismo con Chávez, con su Guardia Nacional, el chavismo. Y llega el momento que esta Guardia Nacional tiene mucho más poder que las propias Fuerzas Armadas de un país. Porque además pone a militares generales dentro de estos equipos castrenses y los domina con el dinero. No por gusto, López Obrador le dio obras, las obras más importantes. Hoy el principal inversionista en México se llama el Ejército Mexicano. Tiene todo el Ejército Mexicano. ¿Que a nosotros los cubanos nos pueda sorprender? Claro que no, porque nosotros los cubanos fuimos los pioneros. Es que Fidel Castro fue el pionero, entregándole al Ministerio del Interior, sobre los años 70, la economía y las Fuerzas Armadas cubanas, posteriormente, a mediados de los 80, comienzan a incursionar en la economía cubana, siendo hoy los dueños absolutos del principal renglón económico de entrada de edilicia de Cuba, que es el turismo y algunas empresas más asociadas. Si vas a Nicaragua, pasa lo mismo. Y en Venezuela es lo mismo. ¿Por qué? Porque buscan la fidelidad, la lealtad de los militares para ir después, en siguientes facetas, a dominar a la sociedad, a quitar las instituciones. Y hay señales de algunos populistas, presidentes, que van en contra de la prensa. Esos son señales porque les molesta con los cuestiones. Hay políticos que les molesta con los cuestiones. Y van sobre la prensa, a la censura permanente. Pero fíjense, siglo XXI, un país de Europa. Y tú puedes decirme, Carlos, no puede ser. ¿El gobierno podrá expropiar pisos en la playa y ceder al dueño el uso solamente por 30 años? Esto está pasando en España. ¿El gobierno español podrá expropiar apartamentos, hoteles y chiringuitos en la primera línea de playas, a cambio de ceder a los propietarios su uso durante 30 años? Y en determinados casos, más otros 30 años prorrogables. También limitará las concepciones para tener una actividad cerca de la costa. ¿El gobierno español, España, un retroceso en garantías y en libertades? ¿Puede expropiar el gobierno español propiedades en las costas? Y cuando yo escucho esto, yo digo, pero esto es Cuba. ¿Por qué? Porque este siglo XXI está trayendo el que los políticos se enamoren del poder y vayan usando todo el peso del gobierno, de las leyes del gobierno, intimidando a todos los ciudadanos, usan el peso de la ley. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene instituciones, tiene la fiscalía, tiene la fiscalía de lo que es a través de los SAC, de la recaudación de impuestos. Te mete el Estado toda la maquinaria para apantallarte. Pasó en los Estados Unidos. Biden estaba creando un ejército de inventores de la IARRE. Pero que ahora mismo, hace unas semanas, se estaba discutiendo por republicanos en el Congreso que se detectó que el gobierno, a través de la IARRE, se estaba metiendo en las cuentas e investigando a los conservadores. ¿En el país número uno de la democracia de los Estados Unidos de América? Cuando yo veo esto, y veo lo que está sucediendo, un retroceso. Realmente, en libertades en los Estados Unidos, me doy cuenta que por eso está creciendo la pobreza en este país, a números alarmantes. ¿Por qué, Carlos? Porque estamos retrocediendo en libertades en los Estados Unidos de América. Y vemos la tendencia en el mundo como es igual a Putin, igual a Xi Jinping, igual al presidente de Turquía. Y miren cómo es lo que está pasando. Ahora mismo, Maduro, en Venezuela hay una elección de Estado donde Maduro quita a la competidora que le podía hacer sombra y quitarle votos a María Corina Machado. Se la quita. Pero claro, el problema de la oposición venezolana es que quiere competir bajo las reglas y las condiciones que impone el régimen de Maduro está legitimizando a ese régimen perverso que hace bullying, que tiene una elección de Estado. María Corina se quita y pone una señora de 80 años, otra cosa, para competir. Porque ahora estamos en eso, en los mayores, con el respeto de los mayores. Hay mayores muy inteligentes, pero señores, siglo XXI, ojo con esto. Maduro tampoco reconoce a la persona o a la señora que María Corina expuso. Pero la oposición venezolana, ¿qué pasa? Se divide. Se divide la oposición venezolana. ¿Qué es esto? Las traiciones internas. ¿Por qué, Carlos? Porque hay dinero. Es que Maduro y Chávez, el difunto, durante muchos años repartieron millones de dólares a la oposición. Ahí está el gobernador Rosales, un vendido. Ahí está Enrique Capriles. Ahí está Ramos Alú. Son opositores que están viviendo de las mieles del chavismo. Y hoy, y prácticamente parecido a Cuba. Hoy me dice una señora venezolana, hace seis meses que vine, pero ahora el problema es que estoy viendo cambios en Venezuela. Y yo digo, ¿pero qué cambios, señor? Bueno, la gente ahora puede hacer más, la gente tiene esto. Yo creo que digo, ¿por qué no ocurre esta? Y digo, ¿por qué? Porque el pueblo está aceptando. El pueblo está aceptando. Ya Venezuela, nosotros criticamos que llevamos 65 años, la gente lleva 25. Ya nosotros pasamos la época a los 25 años, ¿cómo estábamos nosotros en Cuba con 25 años de revolución castrista? Estábamos, estaba el castrismo fuerte, represivo, y no dejaba que nadie se asomara de la oposición. Vemos estas señales, Maduro le quita la luz, violando los estatutos de Viena, porque es un machín, machín, le quita la luz a la embajada de Argentina. La embajada de Argentina está sin luz, violando los estatutos de Viena, en diplomacia, y Maduro es el macho, y viola la constitución, y le pasa por arriba a la oposición, ¿y qué hace a los Estados Unidos de América? Bueno, los Estados Unidos le compra petróleo a Maduro, fortaleciendo al régimen de Maduro, que avasalla a la oposición venezolana, donde está descaradamente en los organismos represivos de Venezuela y en los organismos de las Fuerzas Armadas venezolanas, se encuentra la dictadura cubana manejando todo eso, con una intervención descarada. Y Maduro, y Chávez, se burló, y se fueron burlando de las diferentes administraciones norteamericanas. y no hay quien le ponga freno, es una traición del gobierno norteamericano de tratar de que las compañías americanas estén sacando petróleo conjuntamente con el régimen de Nicolás Maduro Moro. Pero esto no para aquí, quiero llegar porque es que vamos a analizar 65 años de seguridad del Estado, de represión, de cosas, pero miren esto también. Esas son las cosas que no entendemos. Otro país, donde están los rusos, donde está Vladimir Putin, donde está China, con bases militares, bases de espionaje, Managua, a Nicaragua. Pues el régimen de Nicaragua recibió en el 23 2 mil millones, 2 mil millones, 2 mil 534.5 millones de dólares en inversión extranjera directa. Los países desarrollaron sus empresas, le inventaron al dictador de Daniel Ortega, al que mete preso a los opositores, a que los votos del país, que le quita la nacionalidad, los países como Estados Unidos y Europa, tienen inversión directa que le han inyectado a la economía de este sátrapa de Ortega, más de 2 mil millones de dólares en inversiones al país de Nicaragua. Es el país de Centroamérica donde más inversiones y más dólares hay. Donde nosotros los cubanos para poder salir de Cuba, sacar a la familia de Cuba, el sur de la Florida, alimentó las arcas del dictador Daniel Ortega con las rutas de los vulcanos. Hubo un repunte en la economía de Nicaragua que sirvió para que el sátrapa de Ortega cogieran mucho dinero para la represión a sus opositores. Acaba de cerrar las procesiones en un país católico como Nicaragua, igual que Cuba, no pueden haber marchas ahora por Semana Santa. y saben que sucede que el pueblo ya lo tiene arriba el mismo pueblo que aplaudió, el mismo pueblo que lo eligió después del 2000 sabiendo la antesada del sandinismo. Hoy es una familia que ostenta todos los poderes en Nicaragua, que viola todo, pero la inversión extranjera está ahí metida y las exportaciones y las exportaciones tuvieron un aumento increíble de este sátrapa. Esto es inconcebible. Incrementó el monte en 30.6% que equivale a 692.20 mil millones de dólares el sátrapa de Daniel Ortega según los datos del Banco del Banco Central de Venezuela. Una inversión bruta directa de más de 2.000 millones de dólares. Y nosotros los cubanos increíbles los del sur de la Florida los más anticastristas los más anticomunistas por sacar a nuestra familia de ahí alimentamos al sátrapa de Maduro de Daniel Ortega que facilitó con todos los gobiernos de Honduras del izquierdista sumar acá con el gobierno de Guatemala y el gobierno de Obrador facilitando toda la migración porque era dinero fuerte y sonante duro del sur de la Florida. Nosotros alimentamos a los sátrapas porque estamos desesperados por sacar a la familia de Cuba o el cubano vende su casa allá y saca el pasaje para Nicaragua porque todo esto es una componenda de los regímenes esto porque la dictadura se empapa con el dinero del boleto de los aviones del permiso de impuesto del aeropuerto todo esto de los pasaportes la dictadura también ganó mucho dinero porque estamos hablando que 700.000 cubanos salieron un año del país ¿cuánto? estamos hablando de más de 10.000 dólares por persona saquen cuenta saquen cuenta de verdad como estos sátrapas se han alimentado del dinero norteamericano y de la voluntad de nosotros por sacar a la familia de Cuba el castrismo se ha alimentado por 65 años y hoy celebran han celebrado con bombo y platillo el aniversario de la seguridad del Estado cubano pero parte del presupuesto del Ministerio del Interior para que repriman a la oposición viene de por concepto de remesas familiares y de viaje y de toda la gente o de todas estas empresas online que existe en el país ¿por cuántos años Cuba mantuvo a los cubanos que cada dos años tenías que habilitar tu pasaporte? le estábamos pagando el salario a la a la embajada de Washington con su personal completo porque imagínate cada dos años agarrando millones de dólares porque nosotros indirectamente o directamente hemos sido cómplices de mantener al ejido cubano que es un organismo el más represor que tiene el país contra la población el primer el primer muro de contención de la población se llama el ejido cubano el ejido cubano fue creado para crear ese terror miren cómo alimenta el odio y todas estas cosas pero miren el bombo y platillo que le hicieron porque hay que mirar también ahí es parte de esto es parte el video que voy a poner es parte del trabajo que nosotros tenemos que sentarnos como oposición a pensar bien en en lo que de que se trata esto porque esto es duro yo quiero que ustedes lo vean vamos a ver cubana general de ejército raúl castro ruz y el primer secretario del comité central del partido y presidenta de la república miguel díaz canel bermúdez presidieron esta tarde en la habana el acto por el aniversario 65 de la constitución de los órganos de la seguridad del estado presentes en el homenaje integrantes del buro político representantes del estado el gobierno las organizaciones políticas y de masas una representación de combatientes de las farc y el minin ex agentes de la seguridad del estado y personalidades de la cultura y el deporte con la presencia del general de ejército raúl castro ruz líder de la revolución cubana y del presidente de la república miguel díaz canel bermúdez se conmemoró este martes en la sala universal de las farc con una gala político-cultural el aniversario 65 de la fundación de los órganos de la seguridad del estado durante el homenaje el integrante del buro político y ministro del interior general de división lázaro alberto álvarez casas leyó la carta de felicitación que el general de ejército raúl castro ruz enviara a los combatientes de tan prestigiosa fuerza constituida yo no conocía la voz a álvarez casas increíble no le conocía la voz y miren que rápido este hombre se hizo general de división fíjense porque porque él viene del entorno del generalato del hijo de raúl castro el 26 de marzo de 1959 por el comandante en jefe fidel castro para proteger a la naciente revolución de sus enemigos a 65 años de la fundación de los órganos de la seguridad nunca había sentido la voz a este sátrapa tampoco a Álvarez Casas pero cuando nosotros vemos ese teatro nos tiene que dar la medida contra quien estamos luchando nosotros que es un régimen perverso un régimen creado para el terror pero un régimen que nos ciembros a los enemigos adentro pero es un régimen que no solamente le mete terror a su a la gente de afuera es un organismo una institución que es increíble para meterle terror a los mismos elementos del ministerio del interior porque tiene esa dirección que es control interno que es un organismo represivo dentro del ministerio del interior igual que la contrainteligencia militar porque son organismos represivos pero durante todos estos años estos tipos el único plan internamente el control interno es para que para reprimir al pueblo cubano para coartarle las libertades al pueblo cubano y te lo hacen saber hoy mismo veo un documental Cepal Maceira que lo voy a poner estaba en seguridad personal fíjense nunca había ido un tipo de esto a la seguridad personal Cepal Maceira hablando de la seguridad personal de su trabajo dentro de la oposición cubana que es una propaganda todo esto basado en una propaganda para el terror aquí en la población cubana porque el método utilizado por la dictadura cubana es un método científico de represión científica porque es un método una metodología estudiada y basada en la parte científica y miren como si ellos inviertan el odio a los oficiales operativos de la seguridad del estado gente que piensan que van a estar así toda la vida y que van a estar siempre con el régimen cubano yo quiero que ustedes vean este tipo pero yo voy a hablar de este tipo y de toda esta gente que van a salir en el video estos represores contra la oposición pero miren en este video van a ver a los verdugos los verdugos no es el dedo cubano los verdugos es la población cubana que se comporta de una manera roñosa como animal contra la oposición miren esto yo quiero que ustedes vean esto vamos a quitarlo para que ustedes lo vean mejor déjenme quitar un momentito para yo poner esto y que ustedes lo vean mejor este personaje lo vean lo vean lo vean lo vean lo vean lo con odio se mira con odio con ganas de desaparecer de matar eso es este represor más indeseable que se ha podido ver en la paz de la tierra este hombre está acosando a una niña de 11 años que es mi hija una niña de 11 años que no tiene nada que ver como una defensa él solamente la está acosando porque es hija mía yo me arrepentí y ya sabes quién soy yo y yo no tengo piedad yo me arrepentí ahora voy ahora mismo voy me encanta la mamá de tu niña ahora mismo voy miren miren estos tres muchachos estos tres sicarios y cuando tú los ves a ellos están vestidos con ropas que es comprada en el mercado negro porque todo lo que hace es ilícito las gafas la ropa que tienen puesta todo lo compran en el mercado negro porque el salario que gana ni ganan en dólares tienen que comprarlo todo y el salario que gana tampoco les alcanza pero fíjense cómo se comporta con el odio que se comporta contra la oposición cubana porque vamos a explicarlo eres tú un tiempo enfrente miren el pueblo miren el pueblo de ese lugar en La Habana yo quiero que ustedes vean es el pueblo cubano el mismo que está la protestar también y el que grita no es el que toca casuela y después nosotros lo ponemos en la plataforma ese es el mismo pueblo que toca casuela que se queda pero se moviliza con la doble moral con la seguridad del estado cubano que es la que manda manda por encima del partido municipal por encima del partido provincial es la que organiza todos los operativos manifestaciones contra la oposición cubana del operativo contra las amas de blanco y su paso por aquí fue marcado por el chanchullo pero en realidad fue un fracasado negociábamos le gritábamos para afuera cuando se paraba frente a la seda el indoro el incapaz fracasó la misión de desarticular a esta organización mediante la corredad miren el pueblo como grita la oposición a la casa de la opositora miren el pueblo ok el pueblo que no tiene luz el pueblo que no tiene comida si porque la gente no que no son los vecinos oye pero van y hay muchos vecinos y porque están mirando y se suben en la cerca violando las leyes porque además están violando las leyes el moreno que se subió como un mole en la cerca para evitar y escupir a la oposición está violando las leyes ante los que deben de ser los veladores de que las leyes se cumplan porque se están violando la intimidad violándole el espacio a la oposición o a las personas de esa casa es el represor que más tiene récord de represión claro y este gente coronel se lo van a gracias a la represión y de tortura de amenazar a los activistas o periodistas miren el gordo este miren este tipo este gordo o este señor desafiando porque está apoyado por los policías y por el ministerio del interior carlos ¿cómo es capaz de una persona llegar a este límite si no tiene no hay conciencia ¿por qué? porque ellos reciben un adestramiento y permanente de un odio que tú tienes que odiar a todo el que se oponga a la revolución eso es tarde y noche en las reuniones políticas en las reuniones de psicología de los psicólogos del ministerio del interior para inviertar el odio a los oficiales de la seguridad del estado que inclusive tu familia se puede convertir en tu enemigo porque lo primero que le acaban lo acaban con esta gente se acaban con la empatía con el sentimiento ¿por qué estos tipos ponen al sistema por encima de ellos mismos de su dignidad? yo conozco y conocí a muchos oficiales operativos desgraciadamente y son abusadores a mí me lo hizo saber Tomasito Renesito perdón de ahí de esta gente de la edición 21 cuando fui a casa de Gustavo Arco Bernes que una muchacha me llevó a conocer a Gustavo Arco Bernes cuando yo estaba allá afuera de la seguridad personal y me llamó el necesito de la sección 21 que me conocía que compartíamos a través de unos amigos de la CI y me llamó y me dijo ¿a qué fuiste ahí? está retratado y le dije al jefe de de la sección 21 no me acuerdo el coronel este que radicaban ahí al lado del hospital militar cuando aquello cerquita de la oficina de la policía al lado de la de la sexta unidad de la policía de Marianao ahí estaba la oficina de la sección 21 hoy de dirección ¿por qué? por la se hizo dirección porque la oposición creció hicieron una dirección y me dijo necesito lo severo que iban a hacer conmigo que esta gente son sicarios son torturadores pero lo primero es la represión científica a través de la manipulación y del miedo a la población cubana como si toda la vida van a estar ahí van a ser oficiales permanentes y abusan en el tiempo que están abusan pero no solamente ellos ustedes vieron el comportamiento del pueblo pero aquí hay que sumarle la gentura que tiene cada oficial de esto dentro de la población cubana estamos hablando que ellos han formado desde hace muchos años ahora me imagino que debe ser menos que cada 10 cubanos en los tiempos buenos 7 eran informantes de los organismos de la contrainteligencia cubana a través de los llamados PC a través de los HF te daban categoría a los chibatones el HF el honorífico es un carnet que tenía acceso a los club del ministerio del interior tenía acceso a a a prebendas que te daba el régimen cubano eso hace un daño peor que los mismos oficiales de la seguridad del estado porque no solamente en la sociedad de abajo en las cuadras estamos hablando de los centros de trabajo estamos hablando de las universidades estamos hablando en los preuniversitarios en los tecnológicos ahí empieza la captación y de estos futuros y de estos futuros oficiales posteriores es desde los 14 años comienza un seguimiento de los organismos de contrainteligencia con la juventud cubana de ahí lo pasa cuando eres jovencito 14 años te enfilan trabajan contigo y después te llevan a las academias del ministerio del interior o de la contrainteligencia militar o a las escuelas Camilito estamos hablando de un régimen perverso de una institución perversa y hay perversos que hacen mucho más daño que en la isla de la juventud había un tipo que todo el mundo decía que era un desafecto al país al sistema revolucionario hizo un daño fuertísimo a la oposición cubana pero aquí yo voy a hablar de esto y voy a hablar también de el silencio cómplice de la institución o de la organización donde el Estado yo quiero que ustedes lo vean porque esto es bueno que ustedes lo vean como se burla de como se burla este personaje de la oposición cubana de la isla de Pino de la isla de Pino prácticamente la gente decía esto es un delincuente y mira donde recaló miren esto placentero resultó el intercambio con el combatiente de la revolución Carlos Serpa Maceira de manera amena el también periodista de radio rebelde narró sus experiencias durante 10 años como vocero de la contrarrevolución su inclusión entre las damas de blanco y su vínculo con emisoras radicadas en los Estados Unidos con gran interés en derrocar el proceso revolucionario de la isla yo recibía muchos recursos tanto en dinero como en equipo y había que entregarlo había que entregarlo para probar que el enemigo está financiando y que está mandando recursos eso fue uno lo que miren 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 las canteras miren la cantera miren la juventud que está ahí sentada señores esto no juego esto no juego lo que estamos combatiendo nosotros eso que dice sepa macera a mí me lo enseñó Renesito cómo hay que entregarle los dólares a la contrainteligencia a la sección 21 en aquella época ok Renesito me acuerdo andaba en un mural y había que darle el dinero porque yo vi con dólares a Renesito y me decía no esto es dinero que reciben los opositores que trabajan con nosotros o nuestros agentes eso yo lo vi por el capitán René de la CI de la sección 21 conocía mucho conocí algunos de ahí en esos tiempos hoy algunos son coroneles están retirados como tenientes coroneles y coroneles que muchos pasaron la escuela de la Unión Soviética y el grupo de reciclaje de la Unión Soviética en Moscú en la escuela Fulsen en la escuela de la KGB y la Gurú en Moscú pero miren estos jóvenes yo quiero que ustedes vean estas caritas estos muchachos salen de esa escuela con el cerebro trabajado a odiar a vigilar miren la cara del segundo que está al frente eso va a ser un futuro sicario porque le van inyectando el odio la mentira hacia contra la oposición y todos los males que tiene el pueblo cubano es culpa es culpa del imperialismo y de la oposición cubana de adentro y de afuera de Cuba yo recuerdo cuando nos damos un punto en seguridad personal ustedes no se imaginan el trabajo psicológico en las reuniones políticas lo que te decían ahí que tú salías que vengan los yanquis que me lo como que vengan los yanquis que me lo como porque es un trabajo permanente permanente al coco porque estos jóvenes están entrando en un proceso de transformación y estos jóvenes lo primero que van perdiendo es el alma se van llenando de odio porque el régimen lo inyecta así el régimen tiene que sacar de ahí a la mayoría de estos muchachos sin alma con odio a la oposición y a la población cubana porque ahí están los que van a trabajar dentro de la dirección 21 y los que van a trabajar dentro de como oficiales operativos en los barrios en las instituciones de trabajo en el país esto yo quiero que veamos esto el trabajo nuestro es un trabajo que tiene que ser frontal pero con inteligencia con coco yo lo digo en claro y este es un traidor que estuvo en la oposición y que dio señales que era un agente porque yo lo dije antes que él saliera en Miami yo voy a decir lo que yo dije en Miami y fue uno de los procesos que sepa la Masahira tuvieron que desplazarse tuvieron que prácticamente yo creo que ya destaparlo vamos a escuchar alguien me dice coño por lo menos tú no te llegaste con dinero yo no soy un bandido ni soy nada te metes y vas a poner una misión de la revolución y si a mí me mandan 10 mil dólares hay que entregarlo como vemos acá donde está la fidelidad coño tanto dinero se formacera tú recibías recibías la organización la que tú trabajabas con las ramas de blanco 10 mil dólares de caballo coño no financiamos el USAID financió el ministerio del interior sepa Masahira increíble las confecciones de esta gente que parte del dinero de la lucha de Cuba financia al ministerio del interior la confianza yo le digo fue un momento duro donde yo me crecí yo cuando yo me reunía con mi oficial era el día del mayor momento la alegría para mí porque no es fácil yo me la adoptaba hasta que me cortaba o yo no hablar de contrarrevolución y de planes malos que se puede esperar cuando no en el caso mío han dicho que están esperando que se caiga la revolución para decretar este día licencia para matar también contó las infinitas miren este mensaje claro aquí viene aquí viene hay veces que vienen los mensajes de equipo vamos a matarlo todo vamos tres días para matar que hacen esa trinchera porque la labor nuestra es sacar a muchos de ahí pero con mensajes inteligentes y este tipo está usando un discurso de miedo y a todos le ponen los videos de la atención vamos a estar comunistas vamos a estar aquí vamos a estar allá y eso que hace eso al final a trinchera más a esta gente y estos son los que salen a dar palo contra los que se manifiestan porque ellos quieren cuidar su pedacito yo me acuerdo que en San Agustín donde yo vivía en el edificio donde yo vivía viene un viejo con una pila de pluma de la zona de los CDR usted sabe con esos que tienen más boinas con el pantalón verde olivo y camisa de civil camisa ecuado se para este señor canoso ya viejo de la zona de los CDR en San Agustín y estamos todos en la zona yo niño muchachito jovencito y dice el tipo a todos los CDR ok dice el tipo ustedes saben que este terreno es de fulano de tal que está en Miami y que dice él que cuando esto se caiga él va a reclamar su terreno ¿qué está haciendo el tipo? ¿qué está haciendo el tipo? atrincherando a la gente porque la gente piensa en su casa en su patrimonio de basura que le dio la dictadura porque tú estás mico obligada es parte de decirle a la gente este terreno tiene un dueño que esté en Miami aunque sea mentira pero tú te la crees y que decían algunos ahí de la gente no, no, no aquí hay que defender esto ¿cómo que me va a quitar a la casa? porque es la manipulación a la masa es la manipulación perversa a la masa sepa Maceira ok ahí lo tiene a gente que estuvo infiltrado en las damas de blanco voy a hablar sobre esto emociones que experimentó una vez que familiares amigos vecinos compañeros de trabajo supieron la arriesgada labor que realizaba el servicio de la seguridad del estado cubano para proteger a nuestro pueblo de las amenazas del gobierno norteamericano en el encuentro estuvieron presentes combatientes de las fuerzas armadas revolucionarias del ministerio del interior y estudiantes de la escuela de enseñanza militar Camilo Cienfuegos antes de concluir el encuentro Mirta Riera Sierra directora de la división mayabeque de la cadena de tiendas caribe entregó a Carlos Serpa Maceira en nombre de todos los trabajadores un libro sobre Fidel como muestra de agradecimiento por velar durante una década un libro y una jarra ni el que le regaló es un hipócrita es un oportunista y todos estos muchachos pero yo sé yo sé que estos muchachos van a estar en un buen tiempo algunos se van a desengañar algunos posiblemente no terminen la escuela otros se vayan a los 4 o 5 años de estar como oficiales operativos el bienestar de la patria Serpa Maceira yo quiero que entendamos algo todos los cubanos de este sujeto Serpa Maceira que es un creyente coronel ahora de la seguridad del estado cubano de la contrainteligencia cubana que estuvo con las damas de blanco pero aquí quiero poner aquí quiero poner el dedo en la llaga si el dedo en la llaga hay que ponerlo porque Carlos a ver Serpa Maceira transmitía para Radio Mambí y todo lo que transmitía para Radio Mambí era mentira aquí estamos con las damas de blanco están deteniendo a Berta Soler están deteniendo un grupo de damas de blanco y todo eso que transmitía para Radio Mambí para Radio Martí perdón era mentira la mayoría de las veces entonces si era mentira lo que Serpa Maceira transmitía para la comunidad cubana del exilio y era abiertamente descaradamente una mentira porque en ese momento las damas de blanco no accionaban y llamaban a Maceira porque dejaron que Maceira estuviera 10 años mintiéndole a la población de Miami y a la oposición en el exterior que mandaba dinero para esa organización no entiendo todavía entonces alguien alguien tiene que hacerse responsable de la oposición cubana y de afuera de Cuba por no verificar la información de ese farmaceira porque eso es lo mismo que pasa última hora se reveló en Cuba ustedes lo ven en las redes sociales las últimas horas ayer le pasan ayer me pasa un amigo a la una de la mañana que respeto mucho no voy a decir su nombre a él le pasan la información desde Caibarín se formó en Caibarín se tiró la gente en Caibarín él me dice oye Carlitos se tiró una de la mañana siento el mensaje pero tú confirmaste esto bien no espérate voy a confirmar con una gente ahí me dice reversa es una conga para hacerle un como se llama esto que hacemos que hacen los mariachis y eso y los trios cuando cantan una serenata pero en conga me dice era la una y media de la mañana esto fue y me despierta el timbre de su eso porque ya lo tengo porque Cuba me llama y así pasa aquí hay personas que manifestación en Cuba y te pasa la misma escena la misma escena muchísimas veces y no se van ahí están cuatro horas mirando el teléfono en la misma escena y la mayoría de ustedes lo creen porque yo he visto mucho los que están aquí metidos en esa plataforma viendo esa mentira y creyendo esa perversidad y el tipo mete o los tipos meten 500.000 personas y al final tú dices de verdad de veras cubanos no reaccionamos sepa el maceira yo dije una vez en la televisión oye pero quien verifica todo lo que está diciendo sepa el maceira yo no veo que las damas de blanco salgan a verificar esto entonces por eso es que yo caía mal por eso es que a mí no me invitan a muchos programas de televisión ya no me invitan porque yo ponía claro tal vez yo perjudicaba el dinero porque nadie justifica nadie se hace responsable este tipo está diciendo mentira y nadie decidía nadie verificaba ser pa' maceira ni las damas de blanco eran capaces de decir oye ven para acá tú eres un descarado tú eres un sinvergüenza usted es un agente de la seguridad del estado pero 10 años burlándose 10 años entrando a la oficina de intereses transmitiendo y metiéndose dentro de la oficina de intereses en la casa del embajador mirando todo el chismoso en la oficina y el cónsul hablaba con él y el representante americano hablaba con él y aquí lo tenían como héroe yo me recuerdo hablar de ser pa' maceira en los 2000 al principio de los 2000 aquello era un héroe un héroe de ser pa' maceira y de pronto nos meten un fuaca vengo yo después le di por si es que yo lo dije este tipo era abiertamente un agente de la seguridad del estado yo me di cuenta de ser pa' maceira lo dije abiertamente pero nadie no, no, no usted es un agentón porque lo primero que te dicen toda esta gente usted es un agentón de la seguridad del estado si, si primero te tienes que descalificar cuando tú pones el dedo en el renglón y dices esto es mentira si tú porque estás tocando los intereses creados que son muchos intereses son más de 20 millones esto es que seguirlo lo digo yo sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de compromiso con nadie llevo casi 20 años mirando este juego y saquen dinero para acá oye quien dona y quien dona dona tú dona el otro dame un dólar dame dos dólares dame tres dólares esto es billete por todos lados porque hay que hay que crecer el bolsillo y ya estamos llenos de agentón cuando yo hablo de C. Palma Seira usted es un agentón ambos es de agente cuidado que usted está infiltrado en el exilio un día un día viene un tipo puede ser una historia de un tipo que se presenta con María Elvira Salazar no se mueva vamos a ir con el otro no se pierda los lectores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alguien puso y es verdad. Si tú vas a hacer palma, se le pones, yo no sé cómo este, un mediocre como ese pudo estar tanto tiempo. Si tú pones a hacer palma, se le pones a hacer un psicométrico, lo suspende. Yo me la juego. Fue Roberto Labrada. Roberto, si tú lo pones a hacer un psicométrico, a este tipo, el tipo lo suspende. Tarte por seguro que lo suspende. Pero ya te das cuenta, Labrada. Te das cuenta a dónde lo metieron. Te das cuenta con quién trabajó el tipo. A quién el tipo infiltró. A personas peor que él, desgraciadamente me disculpan. Porque esa organización, ¿qué queda? No queda ni un pañuelo blanco. No queda nada de esa organización. Con el mayor respeto. No queda nada. Eso se formó chismes, gibretes y todo. ¿Por qué? Porque se rompió. Porque estaba el agentón y porque vienen los compromisos, porque viene la avaricia. Ahí está la historia de Gustavo León ayer. Miren cómo se fracturan los grupos de la oposición cubana. La avaricia, la invidia, el quítate tú, yo soy el jefe, yo tengo más que tú. Tú eres un mediocre, este es un hombre mediocre, yo tengo más gente que tú. Yo soy la voz del pueblo, la voz del exilio. Así estamos. Porque, ¿sabes qué? Que la mediocridad no le gusta quedarse sola. La mediocridad te jala. Igual que él, ¿por qué no quiere hundirse sola? Entonces, llega un tipo al programa de María Elvira. Oye, la sensación para el exilio cubano. ¿Escuchen esto? Lo único que trajo el tipo fue fotos, fotitos y videítos. Y todo, viejo aquí del exilio, la gente ahí, guau, guau. Guau, guau, guau. Y observando aquí. Llego yo a un lugar. Yo estaba, yo tenía relaciones con varias gente del exilio. Un día llego a la oficina de un empresario prominente. que ya no está con nosotros, en paz descanse. Un hombre que ayudó a muchos cubanos, incluyendo a mami. Llegó a la oficina. Y hay un señor, mi amigo, que es paz descanse también, un viejo. Y veo a ese tipo en la oficina del empresario. Cuando yo veo aquí, digo, guau, 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 guau. No hay problema. Este señor, que lo llevó como el empresario, que me conocía de tiempo. Que yo, prácticamente, iba a su oficina, compartíamos del viejo exilio. Un hombre que me enseñó muchas cosas del exilio, de la lucha contra Batista. Muchas cosas me enseñó, porque fueron horas conversando con él. Yendo a su reunión. Este tipo jamás en la vida, y no me hacía falta, pero no me propuso el trabajo que le propuso a este tipo. Trabajar directamente con el empresario cubano americano. Y el tipo cayó para hacer daño. Garrafa. Hasta ahí voy a llegar, porque no tengo autorización para decir, porque lo que hizo fue grave. Grave, grave, grave. Después el viejo aquel me dice, Coño, este tipo. Yo se lo dije, cuidado. Señores, yo tengo olfato. Pero si tú dices las cosas, cae mal. Yo me sentaba en programas de televisión con personas que tienen organizaciones que no me miraban la cara. Y yo me les quedaba mirando de frente. Escuchando sus mentiras. Sus cosas. Sus planes. Que no pasaba nada. Pero hay que escucharlo porque además había que justificar ante el Departamento de Estado. Pero no me sostenía en la mirada. O sea, cuando tú empiezas a hablar y empiezas a trastocar intereses, lo primero que te ponen en el cartelito, ¿cuál es el cartelito del G2 cubano? ¿Qué es el cartelito del G2 cubano? Pero cuando tú hablas cosas que trastocan intereses, lo echas por interno. Todo que pisa, calvo del G2 cubano. ¿Por qué trastocas intereses? ¿Qué molesta? ¿Cómo ser parmaceira? Nadie verificó la información de ser parmaceira. Pero tranquilo, Carlos. Diez años después seguimos cometiendo el mismo error. Se alzó La Habana. Se alzó Camagüey. Tomaron esto. Tomaron lo otro. Y nadie verifica nada. ¿Por qué, Carlos? Porque es el mismo pueblo. El de allá y el de aquí. Con la misma mentalidad. De inocencia. Se murió Raúl. Es el doble, me han dicho. Yo no hago caso a eso. Simplemente. Cuando se murió Fidel, Raúl lo dijo. O lo tuvieron que decir los días que lo prepararon. No sé cuántas cosas. ¿Cuántos días se demoraron? Y yo no sé. Pero seguimos con las mentiras de ser parmaceira. Ahora nos las meten en las redes sociales. Yo no sé si algunos son agentones. O no, no, Carlos. Y el agentón es Carlos. Seguimos cometiendo los mismos errores. Y seguimos cayendo en la trampa que nos pone el Edo Cubano. Oye, señora, a mí me llama gente. A mí me llama gente de Cuba y no, y no, y fuera de Cuba para decirme cosas que si yo las tiro. Mañana me sacan la señora se ríe el guerrero cubano o Cuba, o Cuba ese no es Miami. Ellos todavía no se han podido reír de mí. todavía ninguno de ellos se han podido reír de mí. Porque toda la información o los análisis que hacemos lo acertamos un por ciento y cuando fallamos digo me equivoqué. ¿Qué reconoce cuando te equivocas por una mentira y tú dices la mentira y no te disculpa con tu público? Lo mismo que es el panaceira. Radio Martí, una radio que financiada por nuestros impuestos nunca verificaba al descarado este. Tiene un amigo en esa época en Cuba estaba desmovilizado allá y hablábamos él estaba en México él iba y entraba de Cuba a México y una vez me dice en México oye Carlito que sepan macera ese es un descarado bro este socio había estado en la dirección 21 no él estaba oficial operativo marianado play y lisa que radicaba ahí en la ceiba cerquita del ITN creo que esa es la calle 86 si no me equivoco el 51 una casa muy bonita frente al parque en la ceiba creo que ahí hasta ahí llegaba si me acuerdo que la guagua a la 20 ¿se recuerdan ustedes los habaneros la guagua a la 20? la ruta a la 20 llegaba a la ceiba y paraba frente casi a la casa de los oficiales operativos playa lisa y manenao y este socio que se demolició me dijo Carlito sepan macera un descarado el tipo de trompeta yo lanzo un día en la televisión señores yo no entiendo lo que está haciendo sepan macera han verificado que empezaron a decirme dentro del exilio el tipo el tipo campo de heredo cubano me eliminaron apesta Carlos me sacaron completo ni me llaman porque Carlos porque me di cuenta de lo que estaba pasando el descarga yo lo dije y al poco tiempo la seguridad del estado el régimen desactiva ser pan macera y lo sacan como agente de la seguridad del estado cubano así ha pasado con estos descarados porque son unos sinvergüenza hay otro video que estos oficiales de la seguridad del estado tienen que entender que están defendiendo así como yo un día estuve y me renuncié porque tenemos que darnos cuenta también jóvenes que están entrando al ministerio del interior que se van a olvidar de ti ser pan macera cuando salga de Juventud de Radio Reverde que lo tienen ahí como una plantilla inflada se van a olvidar de él como se han olvidado de la se han olvidado de generales pero miren lo que nosotros o le decimos a ellos y esos mismos oficiales no entienden porque ella tiene que tiene que tiene que llegarte el momento así como me llegó a mí de decir yo rompo con esta porquería a mí nadie empezó un gaje ni llegué a coronel ni fui del partido nunca yo renuncié porque me dio la gana me dio el gusto de renunciar oye y me propusieron Villamarita me propusieron el DTI me propusieron pasar cursos para la CI y para el DTI dije que no porque yo no estaba dispuesto a seguir defendiendo o metiendo en un lugar estaba metido en un lugar por oportunismo o por nada que te iba a pasar por arriba que te iba a violar me dijo un amigo el otro día de seguridad personal que está fuera oye moro nos violaron bro tuviste la vista larga bro no te hicimos caso bro hablábamos mal de ti que tú estabas desviado ideológicamente porque decir las cosas que tú estás en desacuerdo es desviación ideológica ahí me lo pusieron en el pedido de seguridad personal ¿por qué dime? porque la centrífuga me iba a pasar pero yo era parte de ese pueblo yo tenía necesidades como la tiene el de abajo o la tiene el otro y miren esto eso es lo que están defendiendo ustedes lo indefendible joven es el mínimo si fue esto esto lo han abandonado de una manera que aquí no viene nadie aquí abajo que se metió el agua aquí adentro el armario a las puertas que bueno hay dos maroticos que venden con la propuesta que venden arroz que venden que venden venden que venden lo que quedó de sentado a su pareja venía de todo pero después de murieron el centro aquí no viene nada nada o lo menos porque no viene nadie que no visitan nada nada este pueblecito está abandonado completo completo desde la vivienda hasta todo 11 años que estoy viviendo aquí abajo metida desde sardí y aquí ni trabajadora social ni el gobierno nadie me visita el otro día visitaron viene una visita dicen dicen yo no puedo salir ni puedo caminar que viene una visita visita todo los vulnerables la gente que está enferma y eso y aquí no llegó esta es la fecha que desde que yo vine del hospital estoy hablando que ahora que en enero cumplió un año de estar impedida aquí no viene nadie se me metió el agua completa que saquen dos como dos pipas de agua de aquí adentro y esta es la fecha que aquí no se ha parado nadie que hasta el colchón por abajo se nos mereció lo que yo estoy pasando no lo pasa a nadie nadie es un sótamo es un sótamo que me prestaron cuando pasó Sandy que me demolió mi casita fue el derrumbe total vinieron aquí cuando me prestaron esto que estaba lleno el fango y de agua vinieron a ver quién era que estaba aquí y metía yo no me metí esto me lo prestaron y yo lo limpié porque fíjate que me senté en la cabana y ahí a llorar porque después que estaba por ahí rodando dando en casa y la metía vine para que pase el traje para que me dieran un localcito donde yo meterme y me dijeron mira lo único que estaba lo único que estaba aquí y cuando me dieron esto me senté en la cabana y dije que voy a hacer si no tengo otra opción porque no tengo donde vivir me puse a sacar fango y agua fango podrío y agua podría limpiar dentro estuve 15 días limpiando este equipo para poder vivir hace 11 años que me estoy bañando en el pasillo no tengo un baño sanitario una taza cuando está la tupilla la tengo que mandarla quitar la de tupilla para entonces volverla a poner donde está el cemento cada vez que se tupilla malo una vida mala no hay nada no hay trabajo no hay nada esto se acabó esto después que le debataron esta entrada y se acabó esto aquí no hay vida para nadie la alimentación está mala no hay comida no hay nada la alimentación está muy mala muy pocas veces vienen y dicen una cosa y del otro día la cosa es peor no avance de nada avance de nada nosotros vamos para atrás para atrás viéndose de hambre no hay nada no hay nada es que no hay nada pero ahí está la realidad hoy lo dije en el programa en la mañana y no hay finanzas no hay dinero el peso cada día se devalúa más entre el dólar y la moneda pero escuchen esta noticia para que vean la perversidad del mundo escuchen esta noticia a ver si se abre se me demora ya está bien escuchen esto el coordinador residente del sistema de naciones unidas Francisco Pichón ratificó la voluntad de ayuda en una publicación digital sobre la labor del organismo en esta nación caribeña en Cuba según apreció las autoridades de la isla están interesadas en alinear el sector no estatal con las prioridades del plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030 y las metas de los objetivos de desarrollo sostenible para las entidades de las naciones unidas en el país una de las áreas de trabajo más extendidas responde actualmente la necesidad de dotar a los nuevos emprendimientos de herramientas conocimiento de partida propiciar su inclusión financiera dotarlo de metodología para sus planes de negocios ayudar a conectar sus potencialidades con la prioridad del desarrollo municipal son algunos de los temas abordados no solo en el ámbito teórico sino en el apoyo de incentivas concretas dijo el funcionario queremos ser parte de los desafíos y de las soluciones aseguró el señor Pichón quien valoró la voluntad de apoyar actores económicos para su integración en programas de transformación productiva en un tejido empresarial cada vez más articulado como sistema listo para insertarse en cadenas de valor internacional queremos apoyar abundo la construcción de un entorno de políticas habilitadoras frente a las limitaciones de acceso al financiamiento infraestructura y tecnología al decir de representante de la ONU también interesa propiciar el contacto con los mejores con las mejores prácticas internacionales para impulsar el marco normativo acelerando aceleradores de negocio inclusive con igualdad de género dentro del contexto donde la participación de las mujeres como socias de MIPIME ronda en el 24% capacidades y recursos y mandatos de nuestras agencias y fondos de programas están a disposición del país para de conjunto con las contrapartes nacionales socios de la cooperación y otros autores posible proponernos en lo adelante llegar más lejos sentencia datos de la ONU recordó corraboran que las MIPIME representan alrededor del 90% de las empresas y más de dos tercios del empleo a nivel mundial y reivindica su capacidad para generar trabajo decente contribuir a un crecimiento económico innovador inclusivo y apoyar el abordaje del desafío económico sociales y ambientales planteados para la agenda 2030 qué cosa se trata Naciones Unidas ofrece dinero y ayuda financiera para el desarrollo de las MIPIME en Cuba nos quitaron el congreso norteamericano nos quitó que hay que verificar las MIPIME y que hizo las Naciones Unidas pues las Naciones Unidas está armando un paquete económico financiero para financiar dándole capital inviertarle dinero a las MIPIME porque las MIPIME cubanas se han puesto a toro con la agenda globalista 2030 cuando nosotros pensamos que vamos jodiendo a esta gente esta gente están trabajando por otro lado y ahora que nosotros aquí cabildearon la gente y hablamos congresistas cuidado las MIPIME esto con lo otro nos agotamos el congreso americano llega a un acuerdo y dice no podemos financiar las MIPIME pues ahora salió las Naciones Unidas para financiar a las MIPIME cubanas pero a donde sale la mayoría del dinero en las Naciones Unidas para programas de ayuda del contribuyente norteamericano siempre hay una una vía de escape donde la dictadura busca ese recobuco para meterse y ahí está no la vimos pasar no la vieron los congresistas no la vimos nadie ¿por qué Carlos? porque esto se trata de política cuando nosotros entendamos de qué se trata esto que es política dura y fuerte entonces vamos a entender el juego este y vamos entonces a ir los primeros pasos para triunfar en contra de la dictadura urbana pero eso es lo que defienden los sicarios de la seguridad del Estado en Cuba hay otro video ¿por qué Cuba? mientras hay carencia pasan estas cosas también vamos a ir ¿se acuerdan del programa que hice en mediodía? ahí ven ustedes vamos a ir para ver 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 ay ay bello ay javi y sí y es el agua pero en el agua de lo que vende el agua pero nosotros lo hubiese no de trabajo los cubanos ha hecho un trabajo de ingeniería social aquí voy a tratar el doctor Galván otra vez porque es increíble como los cubanos van por el mundo no hay agua no hay luz vamos ahí 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 es increíble es un pueblo que da mucha pena mucha tristeza con lo que ha hecho el régimen con los cubanos ha destruido al hombre cubano lo tiene sin camisa lo tienen churcito en chancretita lo tiene alcohólico sin dientes sin esperanza sin nada eso es seguridad del estado en sus 65 años están defendiendo eso están defendiendo lo indefendible desgraciadamente están defendiendo lo indefendible pero también pasan estas cosas con una amplia demostración de las expresiones escénicas en el día mundial del teatro inició en el municipio de medialuna la octava edición del festival provincial de congas paseos y comparsas lexi hernández llames sin memoria dedicado a homenajear a la medialunera fidelia contreras coreógrafa y bailarina cuya impronta trasciende generaciones por la calidad de sus obras al desfile inaugural asistieron qué sucede carlos de 0 a 7 años ahí comienza el primer trabajo de ingeniería social de la dictadura cubana los primeros siete años lo dije en un programa ser último los primeros siete años de un ser humano define la actitud en la vida imaginémonos los primeros siete años de nuestra vida en cuba como es el régimen tiene todo el tiempo para trabajar pero las necesidad de dejar ver nosotros vivimos un mundo adverso dentro de cuba y somos presas de la dictadura cubana ahí están los niños cubanos los jóvenes cubanos el relevo amplia representación de las comparsas participantes el proyecto ese es el mismo grama de las protestas la misma provincia de las protestas el proyecto teatral la colmenita y el pueblo de cada año se suma al programa recreativo concebido para propiciar el intercambio y jerarquizar el género como en una expresión de la cultura e identidad nacional eventos teóricos ferias de arte popular bailables recorridos de las comparsas participantes por los consejos populares el juventa de artesanías entre otras actividades promueve el festival en media luna sede habitual maría julia ballester jiménez directora del sectorial de cultura en el territorio informó que por primera vez llegará a las comunidades distantes de la cabecera como vicana arriba los guayos punto nuevo la junta y cuchillo y que nos acompañan en los días festivos la super charanga de cuba la orquesta original de manzanillo y acaré y la potencia entre otras agrupaciones del patio los siete años primero nuestra vida son cruciales para definirnos a nosotros los cubanos a cualquier ser humano y tenemos un sistema educativo pésimo no tenemos información correcta eso hace que seamos presa del régimen muchos de estos niños su vida en el entorno familiar grandes viven la mamá el tío la mamá el tío la prima son adversos y es un momento de despejar la mente de sus problemas son los primeros siete años de nuestra vida son los años más importantes porque eso impide al ser humano salir adelante que impide carlos que tenemos que ir hacia los siete años de nuestra vida los primeros siete años de nuestra vida porque eso define todo el proceso de tu vida adulta de tu vida adulta de tu vida de joven de tu vida adulta eso lo define cuando tú suma la población cubana la existente hoy en cuba a mi vida en condiciones adversas en los primeros siete años ha sido adversamente que sucede somos resultado de que somos resultado de la asociación somos resultado de lo que leemos somos resultado de lo que vemos, de lo que escuchamos ¿qué escucha el cubano diariamente? ¿qué hablábamos? no, como está esa reba esa es mía mía ¿qué hablamos? ¿de sexo? ¿qué habla la mujer? 21 movimientos y ninguno repetido cuidado que las cubanas somos las mejores ¿qué dice el turista? ¿van a para Cuba? porque los cubanos son los que mejor sexo hacen en el mundo es la propaganda es como la medicina los cubanos somos los más chingones haciendo sexo en el mundo la mujer cubana tiene 21 movimientos y ninguno repetido lo tengo yo voy a ir a buscar mis 21 movimientos que nunca lo he encontrado ese es el de una somos cabrones ¿por qué cargo? porque la asociación la referencia es esa ¿cuál es el pasatiempo cubano? el dominó el alcohol 17 años 15 años en adelante hasta las 2 de la mañana hasta las 2 de la mañana jugando dominó tomando alcohol vayan a todos los barrios de Cuba para que vean eso eso no es nuevo eso es de año no hay manera que salgamos de adelante eso que te hace entra en la mentalidad y en el nivel de conciencia animal ¿en qué? en el conformismo en la zona de confort vienen las pipas para la fiesta música todo el mundo borracho me programato ya sepan una sociedad alcoholizada una sociedad que está drogada a través de los medicamentos que régimen son prohibidos en el mundo que régimen los tiene a disposición de un pueblo porque las pipas de cerveza están en los barrios populares es como la droga el alcohol es un método de control así como la droga los barrios populares tienen cerveza y cuando faltó la cerveza el vino espumoso ¿qué decíamos al vino espumoso? quítate el blumen yo no sé que tenía el vino espumoso que las mujeres se quitaban el blumen porque hemos sido objeto a un experimento de genería social pero además están las génercias del cubano de las traiciones de la locura es un país con alto índice de subsidios las personas se quitan la vida no de ahora de años y eso viene de tiempo atrás dicen amigas yo que estamos en penitencia algo hemos hecho mal los cubanos así como los haitianos algo hemos hecho mal los cubanos y no queremos pararnos a mirar que hemos hecho mal desde atrás para rectificar no nos paramos tenemos el pie en el acelerador yo creo que el cubano no importa Semana Santa el cubano está preparando porque no trabajó en Cuba nadie a la corta vacilón y el mundo el mundo que ha hecho en Semana Santa para vacaciones el mundo se olvidó que están crucificando que hoy es la última cena y que empiezan a darle latigazo a Jesucristo hasta la crucifixión el mundo está así por eso porque nadie quiere voltear a la historia la historia es muy aburrida a Carlos ayer había un salvaje por ahí diciendo quien gobierna a Cuba hable de ese sentido ahora mismo habla de que un padre si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla a repetirla y a repetirla y hoy yo veo al mundo que está imitando a esa perversa dictadura ahí y aquí está el anticristo aquí nadie le importa a Dios aquí nadie le importa ni un carajo nada las cosas que están pasando la desintegración de la familia la drogadicción ya nosotros los cubanos pasamos por eso ya nosotros los cubanos vimos como nos fuimos desintegrando porque el estado se metió a desintegrar la familia descomponer la sociedad la sociedad cubana me perdonan y me apongo porque soy cubano soy cubano yo no puedo no es porque tenga pasaporte americano no voy a dejar de ser cubano aunque Cuba no me da el pasaporte cubano a mí me dijo cabaña en guanchito el embajador cabaña por teléfono los traidores no cogen pasaporte cubano pero yo no voy a dejar de ser cubano porque hay gente que dice yo estoy un americano no tengo pasaporte americano usted es cubano usted nació cubano y se muere cubano no salga el gringo no salga la gringa nosotros 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 nacimos y crecimos en una isla que hay algo que no está bien hay veces que pienso estaremos maldecidos pero cuando empezamos que vamos a ganar vas a retroceder y retroceder no es por quitarle el ánimo a nadie simplemente que si no quitamos el pie del acelerador como cubano no miramos nuestros errores de veras que así no ganamos lo digo con mayor respeto a todos nosotros a los que denunciamos a los líderes de la oposición cubana si no somos capaces de poner y mirar para poder ver mejor saber escuchar mejor y ver todo toda la película que nos ha puesto la dictadura cubana para observar donde está la trampa porque lo que nos están metiendo de trampa diariamente y la estamos comprando y no nos damos cuenta todos los días nos ponen trampa pero desde las filas amigas del ejército nuestro de la libertad se presta para enchufarnos y meternos estas trampa yo lo estoy viendo entiéndame señores yo conozco la dictadura cubana yo pasé la escuela de la dictadura cubana y la dictadura sabe que yo rompí con ello yo los conozco bien estos tipos querían prepararme me pasaron para el curso de gerencial del sistema empresarial de las fuerzas armadas entiendan algo amigo yo me hice especialista en seguridad y protección pero aparte pasé el curso gerencial con la certificación ISO 9000 del grupo GAESA el incipiente grupo GAESA de las fuerzas armadas en el ejército occidental ellos me querían a mí para que yo formara parte gerencial del sistema empresarial de las fuerzas armadas y yo conozco a la dictadura cubana pasé su escuela en lo militar y en lo civil sé cómo funciona el sistema empresarial socialista cuando hablo hablo con conocimiento de causa que eso está embarcado sinceramente y claro que he venido superándolo más porque hoy estudio más yo he pasado cursos empresarial voy a seminarios de empresarial y crecimiento personal en los Estados Unidos de la libre empresa a cursos de seminarios de libre empresa y créanme que yo conozco la dictadura cubana y sé hay veces por donde viene tenemos que abrir los ojos porque estamos luchando no solo contra esa dictadura estamos luchando con las Naciones Unidas ya porque la dictadura cubana tiene relaciones con la mayoría de los países del mundo y el último se llama la gran potencia económica Corea del Sur aliada de los Estados Unidos enemiga de Corea del Norte si pero como es tocarlo porque esto es política fuerte y dura gracias amigo gracias a todos ustedes por la confianza cuídense mucho yo lo convida iba a hablar de unos personajes pero ya ahora de terminar quiero dar la gracia a cada uno de ustedes por la confianza saludos cuídense recuerde que tenemos el doctor René Cabrera 3 a 2 5 5 a 9 6 a 2 3 22 si usted tiene algún problema en su dentadura en su boca vaya llama a la mejor clínica una de las mejores clínicas del sur de la Florida con el doctor de Necauera llama y digan que vieron al comercial con Carlos Carlos si tiene problema con su crédito el doctor tiene como resolver ese problema el lunes una sorpresa haremos el promo del lunes mañana mañana el lunes un político con nosotros muchas cosas vienen quiero darles las gracias Dios los bendiga a todos ustedes cuídense mucho saludos mañana viernes es día de recogimiento recordemos que mañana para los creyentes no creyentes siempre hay una fuerza superior el señor entregó a su hijo todos nosotros pecadores porque somos tremendos pecadores todos pecados el señor lo entregó a su hijo y la humanidad es malagradecida somos todos malagradecidos cuídense gracias buena noche la vida no creyentes no creyentes pero no creyentes por lo que no creyentes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.